Welcome to my world people, a la hora de que estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez se trata de las recompensas de los ocasos semanales de esta semana y os lo adelanto, ya no me han tocado las botas del cazador todavía, así que seguimos esperándonos, ni en presidio, ni en ocasos, ni nada por el estilo, así que nada, no me quiere tocar, no me quiere tocar, así que nada, al menos si, vamos a ver si este fin de semana Osiris pues se digna a darme algo de armadura para el cazador, ya que no tengo nada, lo único que tengo es comprado y es una puta basura. Nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y si, ya sé que me dieron un calajos, pero ya tengo bastante, hasta la próxima. ¡Gracias!